Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Camilo Orozco, yo hago parte del equipo de trabajo de La Pascasia y de Música Corriente, sello discográfico que fundará La Pascasia, un sello que se fundó en el 2013 entre músicos de la ciudad, estudiantes también de la Universidad EAFIT, que bueno, unimos fuerzas para poder lanzar y prensar discos de nuestras agrupaciones, para crear conciertos, para hacer eventos musicales y bueno, desde el 2013 con agrupaciones como Mr. Bleed y Gordos Project que sobreviven en el sello hasta ahora, empezamos a trabajar y unir fuerzas y se nos fueron también uniendo otras agrupaciones y gente al equipo de trabajo y bueno, en el año 2016, ante la necesidad de tener ya como un cuartel general, una oficina, un lugar donde que hiciera de sede, bueno, por cuestiones de la vida nos encontramos con la casa en el centro, la casa que ahora es La Pascasia, el centro, lugar donde siempre quisimos estar y bueno, desde que conocimos La Pascasia, la casa, siempre supimos que se iba a prestar para expandirnos a otras alas de la cultura, siempre vimos la galería, la vimos ahí, el auditorio supimos que se iba a prestar para hacer conciertos, conversatorios, auditorio que fuera una bodega y bueno, desde el 2016 que se fundó La Casa, nos dimos cuenta que también era necesario cambiar un poco la razón social de música corriente que ya no seguiría siendo solo música, entonces como quien se inventa una mamá para tener hermanitos, nos inventamos a la mamá, la corporación común y corriente y aquí estamos los hermanos, música corriente siguió ocupándose de la parte musical, nació el verso libre que es la parte literaria, la editorial que ya cuenta con un libro editado de David Robledo, está un ojo común que es la gremiación de artistas plásticos y visuales que se ocupa de La Galería de La Pascasia y bueno, desde el 2016 de la creación de La Casa, en un día en La Pascasia puedes encontrarte un evento literario, un conversatorio, al club de lectura conversando, puedes visitar la exposición en curso en La Galería de La Pascasia que son cinco al año aproximadamente, te puedes quedar y tomarte un café o una cerveza y puedes ir después a asistir a un concierto de agrupaciones locales, nacionales e internacionales, también puede que sea un día de la orquesta La Pascasia, orquesta que nació con músicos amigos de la corporación, orquesta que toca una vez al mes, que también ha hecho eventos en toda la ciudad, entonces en La Pascasia hay música corriente y común y corriente, es un montón de cosas al tiempo que estamos ahí reunidos presencialmente en La Pascasia, pero que también hemos producido conciertos de ciudad, bueno, trabajando con un montón de aliados culturales, entendiendo que la cultura es un ejercicio colectivo que permita que la gente pueda, que los artistas, las personas que viven del arte puedan vivir bien de su oficio y compartirlo con las personas que están interesadas en consumir esto, entonces en La Pascasia está un montón de cosas culturales reunidas allá en el centro de la ciudad, los invitamos, bueno, lastimosamente en este momento, no los podemos invitar a que vayan presencialmente, pero como todo el mundo nos ha tocado pues en este momento migrar a lo virtual y también hacer algunos eventos virtuales, hemos hecho fiestas, la idea es empezar a hacer algunos conciertos en streaming, como a todo el mundo nos ha tocado en este momento adaptarnos a la realidad, pero seguimos en pie, esperamos que muy pronto, que no esté tan lejos el día en que podamos volver a recibirlos en La Pascasia de forma presencial, para que vayan y coman en el comedor de La Pascasia, para que se sienten y ojen y compren un libro en la librería, para que visiten la exposición, para que nos acompañen en un concierto de los más de 500 que hemos tenido desde el 2016, hemos tenido conciertos de artistas internacionales, hemos tenido también exposiciones de artistas locales, nacionales, internacionales, en fin, un montón de cosas que pasan en La Pascasia y un montón también de agrupaciones, tenemos ya aproximadamente 21, 22 discos prensados, agrupaciones como Gordos Project, Mister Bleed, Danta, Sonora Guamala, la orquesta típica La Reducida, en fin, el caso es invitarlos a que visiten las redes de Música Corriente de La Pascasia y se den cuenta que somos un montón de cosas al tiempo y esperamos que lo disfruten y nada, les mando un abrazo y un saludo cordial de parte de Música Corriente en La Pascasia, chau chau. Música